Estamos en todo lo que es la prevención, en lo que es los ríos, los reartes, el río de los espinillas, en la parte del recorrido, ¿no es cierto? Hay una patrulla que sale las 2 de la tarde, va recorriendo las márgenes del río, los distintos balnearios, conjuntamente con la defensa civil de Ciudad Parque y los reartes, ya está todo organizado. También por el tema de las crecientes, mantener la alerta temprana que se hace con los cuarteles de Cumbrecita y Berna, que están más arriba, en la cuenca y son los que notifican cuando está bajando el río, porque a veces llueve en las márgenes de las sierras y no llueve acá, entonces muchos turistas no creen cuando están las patrullas diciendo que tienen que salir del río, ¿no? Que es importantísimo eso, que creerle a todos los bomberos, a la gente que está en defensa civil, de salir de las márgenes del río, porque ya nosotros tenemos la alerta temprana que baja dentro de 3 o 4 horas, está bajando una crecida de mayor o menor nivel, pero está bajando una crecida y eso puede hacer que haya algún problema, ¿no? ¿No hubo hasta el momento incidentes? No, veníamos con una seca terrible, gracias a Dios el otro día, esta lluvia que hubo, hubo un poco crecida, limpieza del río, entonces ahí ya como fue temprano a la mañana, el río no hubo ningún tipo de problema, igual estuvimos siempre alerta a todo lo que es con el monitoreo, ¿no? Hay una parte de los reartes que tiene un sensor en Intillaco que también va avisando. Las recomendaciones tienen que ver con el calor, con por ahí las víboras, son épocas donde hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse mucho, gracias a Dios hasta ahora no hemos estado trabajando con mucho, como el año pasado que sí tuvimos mucha extracción de ofidios, este año estamos más con el tema de las abejas y las avispas más que todo, pero sí, hay que tener cuidado, fijarse bien dónde vas a hacer camping, recorrer un poco el lugar para que no haya ningún ofidio ahí dando vuelta o andando y haya problemas, ¿no? Tremendo lo que ocurrió con un turista, con abejas hace unos días. Sí, es una desgracia que fue lamentable, pero bueno, hay que tener cuidado, pero tampoco tengamos en cuenta que no son las malas, o sea, son animales que se dan ciertas condiciones, como seguimos, lo digo siempre, lo decimos, calor, mucho calor, la temperatura, el cambio de nido, y bueno, ahí se pone un poquito más brava porque si la abeja reina está volando, ellas la protegen y la van a proteger a muerte, ¿no? Lamentablemente, y bueno, si uno tiene la alergia o es alérgico, hace que la situación sea más problemática, como pasó con este hombre la otra vez, ¿no? Algo excepcional lo que ocurre. Algo excepcional, pero bueno, se han dado casos, ya varios casos, entonces, bueno, siempre tener alerta, nosotros hacemos todo el trabajo, no en lo preventivo, pero sí en la emergencia, si se ocurre una emergencia, estamos preparados. Si no podemos atender lo preventivo, es cuidar cada uno de que, bueno, si hay asentamiento, de llamar al cuartel, que nosotros tenemos el número de teléfono de algunos apicultores que pueden ir a retirarlo, pero no queremos tampoco de porque haya un panalcito, llamarnos para ir a matarlas, ¿no es cierto? No es el sentido de ir y sacarlas de esa forma, ¿no es cierto?